Hola. Me parece que no fuimos presentados apropiadamente ayer. Eso debería esperar su artista. Estoy de guardia. Y mantener a la princesa a salvo no es su deber. ¿Me dirás su nombre? Soy Nix. Nix Ulrich. Debo hacerle otra pregunta, Nix Ulrich. El rey Regis me informó que envió un soldado a buscarme. Me gustaría darle las gracias en persona. ¿Me podría decir en dónde puedo encontrar a este valiente soldado? Oh. Yo no sabía que mi más sincero les ha... Está bien. Todo bien. He entregado esto. Fue hecho por usted. ¿Para mí? Quédese con él. Me hubiera gustado eso. Estará conmigo siempre. Gracias. Música. Música. Gracias por ver el video.